¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando estás cerca de mi temblor de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro las pongo en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Te paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno No sé por qué Pero desde que la conozco Yo soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro las pongo en tus manos si pudiera Me volvió un romántico Me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Te paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno